...dejó un testamento de herencia para tus hijos, ¿no? Esta semana ya le he pensado y creo que mañana firmo, mamá, porque así como vos... Oye, bebé. ...ya sin más para allá que para acá. Claro. No, capaz... Cristian Domínguez, ¿tú también? Ya has pensado, ¿no? ¿En qué vas a dejarle a tus hijos? Uy, tiene que repartir bastante. Bueno, salimos a las calles a preguntar si es que ya hicieron un testamento de herencia para tus hijos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Hoy salimos a las calles a preguntarle al público si ya saben a quién van a dejarle su herencia y cuáles son los documentos que tienen que realizar. Pero, ¿sabes qué documento realizar? Si es que dejaría algo, ¿no? Tal vez una tele, algo en particular. Moto, ya ve. No, porque solamente tengo dos hijos, bebé. Ya, entonces, ¿cómo piensa repartir? Porque después vienen los problemas. El hijo, por ejemplo, quiere la moto. Después el otro hijo, ¿cómo haría ahí? No, es que... Siente bien entre los dos, bebé. Claro, pero les he enseñado que son dos únicos y son hermanos los dos. ¿Tú sabe a quién dejarle ya su herencia? Sí. ¿Sí? ¿A quién se le va a dejar? A mi hijo. ¿Es el único hijo? Pero cuénteme, ¿sabe qué documentos tiene que realizar? Sí. Sí, 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 sí. ¿Tú sabe a quién dejarle su herencia? Mi herencia. Si tuviera plata, dejaría a alguien, pues a mis hijos. Pero no necesariamente dinero, tal vez puede ser su casa, algunos bienes materiales. Bueno, a mis hijos generalmente, ¿no? ¿Y ya sabe qué documentos se tienen que realizar? Sí, claro. Sí, sí, voy a una notaría y hago una declaratoria de herencia, pues, ¿no? Claro, porque normalmente siempre hay estas discusiones, ¿no? ¿Entre los hijos que quieren llevarse algunas cosas? Sí, pues, felizmente que no tengo ese problema yo. Así que, normal. Tal vez haya otros señores que puedan tener muchas propiedades y no saben a quién dejarse. Pero en mi caso no. Yo he procurado a mis hijos educación. Ah, sí. Y eso es lo que he hecho, lo que más han valorado. Y por eso tengo a mis hijos fuera del país, ejerciendo sus profesiones en otros lados. ¿Quién dejarle tu herencia ya? No, todavía. ¿Todavía? ¿Por qué no has pensado en eso, tal vez? Bueno, porque de repente yo estoy pensando ahorita en... En el momento y no en un futuro. Pero si hablamos de herencia, bueno, mi hija tendrá la mejor herencia, que es la educación, más que algo material. Es cierto. Y si hablamos de algo material, tal vez, algún inmueble, algún bien, ¿sabes qué documentos tienes que realizar para que luego no haya este tipo de problemas, no a futuro? No soy muy enterado, pero en su momento se verá. Me empapará del tema. ¿Quién dejarle su herencia? ¿A quién? A mis hijos. ¿Pero sabe qué documentos tiene que realizar? Porque siempre, no sé si le habrá pasado en su caso. Sí, no, no, nosotros ya estamos ya con todos los documentos al día. Estamos con el adelanto de herencia. Sí, ya tenemos ese documento. ¿Y por qué decidió hacer ese adelanto, no? ¿Para qué? ¿Para que no haya problemas, tal vez? Por supuesto, para que no haya problemas con tantos casos que se ven, así es. ¿Usted ha pasado alguna vez por algún caso similar, tal vez que hubo problemas? Así es. ¿Como cuáles, así? Menciónalo. No, ¿para qué más? No, no, no puedo mencionar. No, ahí nomás con esa experiencia ya hemos decidido con mi esposo hacer eso. ¿Por eso han tratado de prevenir? Prevenir, por supuesto. Oye, que me encanta cómo están. Me encanta cómo los padres ya son ya bastante organizados, han estado, algunos ya tienen el pensamiento de la herencia. Yo tengo mi pensamiento de la herencia. A ver, ¿cómo vas a repartir su herencia? No, te voy a repartir un momentito. A ver. Lo más importante que uno le puede dar a sus hijos es la educación. Lo dijo el señor. Hay que enseñarle a nuestros hijos que ellos también tienen que ganarse su placita. Exacto. Que quizás de mi trabajo yo a ellos, aparte de sus estudios, les pueda dar de repente algo estable como una casita para que ellos no tengan que gastar en un alquiler, pero ya ellos tienen que bailar con su pañuelo y tendrán su familia. Y yo mi platita me la voy a gastar hasta el último centavo y me voy a ir a ir por todos lados. Pero considero yo que lo primordial, lo básico, sus estudios, su casita y a ellos también por la vida, quizás en algún momento ellos me tengan que dejar a mi herencia. ¿Tú qué piensas, cabecitas? No, o sea, de hecho lo que tenemos que darles a nuestros hijos es educación. Lógico. Si por ahí nosotros tenemos algunas propiedades, algunos bienes, ¿no? Bueno, claro, hay que dárselo a los chicos porque, claro, uno trabajó para el bienestar de ellos, ¿no? Pero después ellos tienen que bailar con su pañuelo. Claro, los papás no somos eternos. Yo pienso lo siguiente. No sé si estoy de acuerdo usted, don Henry, que no es una de, no es futura. ¿Qué pensamiento? Por ejemplo, yo a mis padres le dije, yo no quiero que me dejes nada. Le digo, todo lo que tú has ganado es para ti. Esos son tus logros, tu esfuerzo. Todo es tuyo. Yo tengo que ganarme lo mío, ¿correcto? Eso es mi forma de pensar. Es decir, es más, ven de tu casa, viaja a los 80 años, dedícate a vivir. Ya no diste educación, no diste todo lo que nos has dado, alimentación, seguridad. Ahora te toca a ti vivir. Relájate con mi madre y viaja por todos lados. No, más bien su papá le va a pedir herencia a él. Claro. ¿Yo? Claro. ¿Yo? Ahora, hay que ser consciente. Ahora, déjame terminar la idea. Yo pienso así, yo pienso así. Eso demora 20 horas. Pero, obviamente, también como ustedes, si tenemos la posibilidad de tener una propiedad y darle la, bueno, lo hacen. Pero no por obligación. El tema de la herencia también es un arma de doble filo, porque creo que también muchos hemos sido testigos que cuando el papá o la mamá se muere y quede un terreno, se masacran por 200 metros cuadrados. Y se patean, se matan y esto es mío, esto es tuyo. Ellos no trabajaron, pero se masacran como si ellos hubieran roto el lomo por ese terreno. Por eso me pensé a mí. Y es importante saber qué hacer en estos casos y cómo estipular en los papeles qué es lo que le corresponde a cada hijo. Exacto. Por eso nos comunicamos con una especialista y nos va a contar paso a paso qué es lo que tiene que hacer usted para dejar su herencia. ¿Qué sucedería si el día de hoy tienes que repartir la herencia de tu familia con tus hermanos? ¿Estarías preparado? Pues el día de hoy en Préndete resolvemos algunas dudas sobre este proceso legal. La herencia viene a constituir lo que nosotros recibimos cuando, en este caso, nuestros dependientes dejan este mundo. ¿En qué se funda la misma? En lo patrimonial y esencialmente también en las cargas, deudas y obligaciones que ellos pueden haber dejado. La herencia se va a regular en función al patrimonio, al peculio que nos va a ser transmitido por una línea generacional o reglas generales de padres a hijos y de ahí de manera sucedánea. En muchas ocasiones la persona no deja un testamento, lo que significaría un gran problema a la hora de repartir la herencia. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que tiene que hacerse es una tramitación administrativa o judicial de una sucesión intestada. ¿Qué es eso? Es determinar quiénes pasan a ocupar el lugar de la persona que ha fallecido. Ahora, hay proporciones legales que establece la ley. ¿Cuáles son? Cuando yo era casado o casada y fallece mi esposo o esposa, el cónyuge supercite, el esposo o esposa que queda vivo, adquiere automáticamente un 50%, digamos, por la alícuota de gananciales que puede tener él o ella. El otro remanente, el otro 50%, se divide en los hijos que puede haber dejado esa persona y también se le incluye por ficción legal al viudo o a la viuda. También puede suceder de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la repartición propuesta y aceptada por los demás. De igual forma, existe un proceso para estas ocasiones. Tiene que llevarse a cabo un trámite administrativo o judicial que se llama sucesión intestada, o anteriormente se denominaba declaratoria de herederos, para entenderlo más simple. Después de efectuarse el mismo, se va a hacer hincapié de las alícuotas que le corresponde a cada uno de ellos, que deberían de ser proporcionales en tantos hijos concurran a de alguna manera reclamar un derecho patrimonial. En el caso que no existiera un acuerdo entre ellos, tendrá que convocarse en un primer intento una conciliación por división y partición de bienes y en segundo caso una gestión judicial. Y en el entendido que en la vía judicial tampoco llegaran a ponerse de acuerdo, ¿cuál va a ser la última opción? Valorizar el bien, rematarlo y el valor de remate se le otorga proporcionalmente a cada uno de los herederos que tengan derecho de concurrir en dicha masa hereditaria. Por último, están esos casos en los que un hijo legítimo o no reconocido hace una mágica aparición para reclamar su parte. ¿Tiene derecho una persona así a pedir ser incluido en la repartición de la herencia? Tendría que llevarse adelante una afiliación, un reconocimiento judicial, legal, en el cual se establezca ese vínculo paterno o materno-filial. Después de ello, él podrá concurrir en la misma igualdad de derechos que los otros, en este caso coherederos de existir más de uno. La repartición de la herencia, aunque a menudo se percibe como un proceso complicado, resalta la importancia de la planificación y la comunicación entre familiares. Recordemos que es importante que cada parte quede satisfecha y se puedan respetar sus deseos y sobre todo sus derechos. Ya ves, con tanto trámite, mejor me gasto mi plata. Por ejemplo, mi mamá tiene un terrenito que lo ha dividido en tres, porque somos tres hermanos. Igual yo le dije, mami, a mí no me den nada, yo me compro mis cositas, tú no te preocupes. Entonces mi mami me dijo, bueno, para ti no, que quede para mis nietos. Ya es su voluntad. Ya es su voluntad, es lo que ella quiere, pues, ¿no? Pero mira, qué importante es lo que nos han contado en esta nota, que claro, hay una serie de trámites, pues, ¿no? Imagínate que en último momento sale un hijo ilegítimo. Ha pasado, ¿ah? Ha pasado. Y ese proceso dura años. ¿Cómo comprueba de qué? Y también tiene sus derechos. Exacto, primero porque hay que comprobar que, claro, es hijo, ¿no? De la persona que ha fallecido, ya sea de mamá o papá. Eso también lleva a todo un proceso. Y luego, si es alguien que, claro, no ha tenido el contacto con la familia, que llega así de un momento a otro, así inesperado, ¿cómo lo comprueba? Pues, ahí hay todo un proceso legal. Ahí tiene que haber un proceso de ADN para certificar que efectivamente tienen la misma sal, que le corren por sus velas. Ahora me comprende por qué digo que es tan tedioso y tan horrible ese proceso, que por eso que... Son pocas las familias que terminan en paz y dicen, ya sí, nos partimos en partes iguales. Yo me imagino que cuando tienes demasiado dinero pasa ese tipo de cosas, pero es por eso que esta parte de la educación debe ser desde niño, enseñarles a que esto es de... O sea, esto está bien, lo hace tu padre, pero no tiene la obligación de dártelo, es porque él desea hacerlo en cierto momento. Si quiere o no quiere, pero sin embargo hay personas, hay niños, adolescentes que crecen sabiendo que van a heredar. Ya dicen yo, ya tengo mi vida resuelta porque mi padre es dueño de tal cosa, correcto, y comienzan los problemas porque dicen, yo soy el mayor, el que sigue, y justamente vienen los ilegítimos por ahí o no por acá. Para evitar este tipo de cosas debería ser formada, la formación debe ser desde niño. Han llegado hasta matar por la herencia, han llegado hasta matar, yo no quiero llegar a ese extremo, humildemente a mis hijitos, les voy a dejar lo que con mi trabajo les puedo dar y que después ellos ya vean cómo se manejan en la vida también, porque ha sido mi esfuerzo también. Exacto, pues no, hay que verlo. Tengo acuerdo contigo, otra zona.